Y es que se intensifican los ataques de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza desde Damasco, en Siria, muy cerca. Nuestro corresponsal, Gishan Wanous, nos amplía los detalles. Adelante, compañero. ¿Qué se sabe sobre la ayuda humanitaria? Llegó al territorio palestino. Cuéntanos sobre eso, Gishan. Adelante. Sí, buenos días, purégas. Son dos amables permanentes. Lamentablemente, la ayuda humanitaria todavía no ha llegado al territorio de la Franja de Gaza, asediado por parte de la ocupación israelí. Y los camiones de ayuda humanitaria y médica se encuentran en Egipto, esperando cerca del puerto fronterizo o el cruce fronterizo de Rafa, que está cerrado por el momento ante el cruce de esta ayuda humanitaria y ante también la salida de los ciudadanos que poseen nacionalidad extranjera, tanto palestinos con nacionalidad o con nacionalidad extranjera, como extranjeros norteamericanos o europeos que se encuentran en la Franja de Gaza. Este rechazo y esta negativa se debe a la postura dentro del gabinete de la ocupación israelí, sobre todo porque existe una división entre los elementos o componentes de este gabinete y realmente los intentos de Estados Unidos de embellecer su imagen manchada ante la opinión pública mundial, de suerte que se ha visto realmente implicada directamente en esta matanza que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino en Gaza, intentó mediante presionar para abrir este congredor humanitario, mejorar su imagen destacionada, pero no lo ha logrado porque hasta el momento la ocupación israelí rechaza esta petición y afirma que el gobierno israelí es el que toma esta decisión en el momento adecuado. Hasta el momento no hay avances, razón por la cual el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, retornó a Tel Aviv otra vez, es la segunda visita que realiza, ha llegado ya a Tel Aviv y actualmente se dirigió para mantener consultas en una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para solucionar este asunto. Le informamos que este intento de abrir el corredor humanitario es debido a varias razones. En primer lugar, el fracaso de la gira de Antony Blinken por los países árabes regionales, donde intentó presionar a sus socios árabes para que hagan declaraciones públicas calificando al movimiento de resistencia palestina jamás de una organización terrorista y calificando a la acción o operación militar diluvio de Al-Aqsa como una operación terrorista. Este intento ha fracasado y los países árabes y sus líderes realmente rechazaron hacerlo y realmente afirmaron que están a favor del derecho del pueblo palestino de defender sus derechos. La otra razón es también la presión a nivel regional, local e internacional. La presión popular que ha conocido la realidad de lo que ocurre sobre el terreno en Gaza a pesar de la tergiversación mediática ejercida por la ocupación israelí y los medios occidentales. Y salieron masivas marchas populares en diferentes partes del mundo exigiendo levantar el asedio impuesto a la franja de Gaza y exigiendo detener los bombardeos y esta guerra de exterminio total contra los habitantes de Gaza. Tercera razón, que es la más importante, es la postura también del bloque de la resistencia materializada en el mover diplomático y las declaraciones que está haciendo la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán, a través de su canciller, ha desplegado en gentes esfuerzos diplomáticos para detener esta guerra y para también levantar el asedio. Pero a la vez también ha subido el tono y ha alzado la voz contra la ocupación israelí y dirigió amenazas directas de que de no detener esta guerra la misma podría provocar la abertura de otros frentes de combate y podría expandirse a nivel regional. Razón por la cual Estados Unidos, al igual que la ocupación israelí, toman muy en serio estas advertencias y esto es lo que está ocurriendo en el sur del Líbano actualmente, en el norte de Palestina ocupada, donde hay enfrentamientos, enfrentamientos, intercambio de ataques y bombardeos entre la resistencia nacional libanesa Hezbollah y las tropas de la ocupación israelí. También la orden que se dio para la evacuación de 28 colonias que están en la línea fronteriza con el Líbano por temor no abrir un frente de combate entre Hezbollah y la ocupación israelí en esta zona. Razón por la cual hay que esperar las próximas horas para ver de qué desprende la reunión entre Blinken y Netanyahu y si es posible proceder con esta iniciativa de abrir corredores humanitarios para aliviar el sufrimiento de los habitantes de Gaza. Mientras tanto, los bombardeos de la ocupación israelí no cesan y se intensificaron realmente el día de hoy contra diferentes partes residenciales de la franja de Gaza. La última cifra hace horas proporcionada por el Ministerio de Salud de Palestina de bajas mortales y de heridos es de 2.750 muertos y 9.700 heridos. Pero a raíz de los continuos bombardeos, esta cifra ya se considera vieja y antigua y porque la cifra de bajas mortales y heridos se incrementa instantáneamente. A cada minuto hay muertos y heridos en la franja de Gaza y en las próximas horas esta cifra cambiaría totalmente. Razón por la cual la resistencia palestina responde a estos bombardeos y sigue atacando como sires a Tel Aviv y a las colonias también que rodean la franja de Gaza y asimismo a las tropas israelíes que rodean a Gaza amenazando con realizar una intervención terrestre en Gaza. Ante esta situación también y las amenazas de realizar una intervención terrestre en Gaza, también el secretario de Estado estadounidense, António Blinken, aconsejó, al igual que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, aconsejó a la ocupación israelí de no llevar a cabo esta operación terrestre porque el ejército de la ocupación israelí realmente no se encuentra en condiciones para realizarla y porque la resistencia palestina advirtió que lo que le ha preparado a los soldados que se atreven a entrar a Gaza es un infierno y también porque también la República Islámica de Irán afirmó que la intervención terrestre en Gaza es una línea roja y que el frente de la resistencia, todo el frente de la resistencia está preparado para responder a semejante escenario y que la guerra podría expandirse. Esta es ahora la actual situación entre los territorios palestinos y los países que rodean y también los mover políticos y diplomáticos para resolver este conflicto. Adelante, por favor. Gishan, agradecidos, compañero, con tu reporte tan completo. Ya estaremos atentos en las próximas horas de la situación que se desarrolla en la Franja de Gaza.